Alcalde, yo le cambio el tema un poco y es con otra medida y otro tema mundial. Aparte de la calidad del aire, es el tema del coronavirus. La estrella, el alcalde, ¿cuáles han sido esas estrategias? ¿Cómo se está protegiendo? ¿Cómo han sido esas medidas para evitar que llegue? Ya sabemos que en Medellín hay un caso. ¿Cómo han sido esas estrategias, alcalde, que ustedes han implementado? Mira, las estrategias deben ser las mismas. O sea, ya la OMS tiene identificado y asimilado cuál debe ser la estrategia a plantear. Nosotros no tenemos que inventar lo que ya se ha inventado. Ya la OMS determinó cuál debe ser la línea de trabajo. Lo único que estamos haciendo nosotros es acoplándonos a esos lineamientos de la OMS. ¿Qué dicen ellos? El saludo, el contagio, el tratar de que las personas que generen estornudo, tratar de no tener las personas que vienen de algunos países, Italia, China, que sabemos que hay pocos grandes de ese tipo de virus, pues tratar de revisar qué pasa con ellos e aislarlos. Pero yo también quiero que no se genere un pánico con esto, porque estamos generando pánico mediático. Ustedes ven el dato estadístico y determina que yo lo cambio al revés. Dice que el 2% de las personas mueren. Yo digo que el 98% de las personas viven. El 2.5%, sí. ¿Cierto? Entonces, es como usted lo lea. Exactamente. Yo no lo leo de parte negativa, lo leo desde el otro aspecto. El 98% de las personas tiene una tasa de supervivencia. Y el mayor número de fallecidos son personas mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un virus que es preocupante por la tasa, digamos, de propagación, pero la tasa de mortalidad no tanto, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que cumplir con unos protocolos de aislamiento, un tema de limpieza, de asepsia personal, todo lo otro, pero que tampoco se genere un pánico mediático que afecte todo el tema de comercio, un tema de macroeconomía que está afectando hoy. El valor del dólar hoy está en 3 mil y pico de pesos. Ustedes ven, el Banco de la República le va a tocar actuar y empezar a actuar para generar una política económica importante porque es que no va a afectar en todos los sentidos. Entonces yo creo que también tenemos que ser muy cautelosos, sin ser más expertos en el tema, pero sí yo creo que hoy hay que hacer unos planteamientos de la OMS que es la que viene mirando a ese nivel internacional.